La llegada de Kaimi Angelus con la reina grotesca sucedió exactamente en Shinjuku a las 3.01pm, un 12 de junio del año 2003. Este incidente es conocido en el mundo como el Sei-12. 56 personas murieron, 320 sufrieron heridas entre leves y graves y daños estimados en 6 millones de dólares. Los fragmentos de la reina, denominada por el gobierno japonés como el gigante, se desmoronaron en pedazos pequeños y en su mayoría partículas, mientras que los restos de Angelus, denominado el dragón, fue trasladado a un centro de investigaciones del gobierno. Los medios tenían estrictamente prohibido esparcir la verdad de los sucesos, así como varios reportes de internet fueron baneados, pero no evitó que fotografías y videos fueran esparcidos ilegalmente dejando múltiples teorías de terrorismo y conspiraciones que se formaban en todo el mundo. A finales del mismo año, una extraña enfermedad empieza a atacar a los residentes de Shinjuku. No se tiene una cura y la tasa de fatalidad al contraerla es del 100%. Los infectados presentan una actitud extremadamente violenta e incontrolable o simplemente mueren. Al estar cerca de su muerte, su cuerpo se calcina y se desmorona en pedazos, así como pasó con los restos del gigante. Debido a esto, la enfermedad toma el nombre de White Chlorination Syndrome, que en español se traduciría como el síndrome de cloración blanca. A pesar de que el gobierno intenta obtener una cura, incluso presionando internacionalmente para obtener apoyo, la enfermedad se sigue esparciendo sin control, lo cual obliga a crear un muro perimetral para contener a los infectados. Esto se conocería como el muro de Jericó. A pesar de que al inicio los residentes del interior del muro se podían comunicar con el exterior por medio de voluntarios que decidieron quedarse, abruptamente las comunicaciones cesan. Una última imagen de una cámara de seguridad capta una oscura sombra y gritos de dolor y miedo en los residentes. Pasan 3 años sin nuevas víctimas de la letal enfermedad, sin embargo en el año 2008 el muro es destruido internamente por criaturas denominadas como Legión. Una figura oscura a lo lejos es quien las comanda y se le dio el nombre de Ojos Rojos. Lo que el gobierno e investigadores del mundo no saben es que la enfermedad del síndrome de la declaración blanca fue traída por un dios tirano de otro mundo. Cerca de la muerte de quien esté contagiado, esa persona se pone frente a ese dios y se le dan dos opciones, o desafía el mandato de dios y su cuerpo se desintegra en sales, o aceptan la nueva vida siendo parte de la armada del dios, convirtiéndolo en uno de los llamados legión. Japón encuentra dificultades en contra del ataque de las legiones, por lo que pide colaboración al gobierno de los Estados Unidos. A pesar de que se logra contener el avance, los números de las legiones incrementan exponencialmente. Se decide que la única opción es utilizar armas nucleares, bombardeando la región en septiembre del año 2009. Se confirma que las legiones han sido aniquiladas de Japón, pero las masivas cargas explosivas hizo que las partículas dejadas por el gigante se esparcieran alrededor del mundo, llegando primero a los países de la región asiática. En el año 2010 se confirma el primer infectado por el síndrome de cloración blanca en China, así también la aparición de diversas legiones a lo largo de Asia, y la supervivencia de su líder, Ojos Rojos. Los restos del dragón son transportados a instalaciones en América, donde es analizado y se confirma el fenómeno de divergencia de mundos paralelos, dejando claro que tanto el gigante como el dragón provienen de otra dimensión y que las partículas de sus restos son los causantes de la enfermedad. Estas partículas son llamadas Maso, sin embargo el centro de investigaciones es atacado sin rastro de los culpables y desaparece del resto del cuerpo del dragón. En el año 2014 empieza a desarrollarse el proyecto Gestalt para prevenir el avance del síndrome de cloración blanca, con este se pretende separar el alma del cuerpo de una persona. Los experimentos además de demostrar que es posible lograr eso, el alma también puede regresar al cuerpo naturalmente. Esto fue posible gracias al mayor entendimiento de las partículas Maso, una técnica que logra producir algo de la nada, lo cual se logra al acumular energía proveniente de mundos multidimensionales. Estas técnicas son referidas como magia, pero solamente los Gestalt, las almas de las personas, son capaces de utilizarla, ya que son los únicos que pueden trascender las limitantes de los mundos multidimensionales. El procedimiento se hizo público al año siguiente teniendo un rechazo total por la población, en general, lo cual paró su avance en aplicarlo a civiles, pero siguió en investigaciones para perfeccionar la técnica y sus implicaciones también. Las legiones cada vez tomaban más fuerza y para contenerla se crea una droga conocida como Luciferace, lo cual retrasa el progreso del síndrome de exploración blanca y mejora las cualidades físicas de quien lo consume. Las fuerzas armadas usan esta droga y logran eliminar un gran número de legiones a lo largo del mundo, y se prepara la primera cruzada para eliminar en masa a las legiones asentadas en Brasil, sin embargo, las legiones toman la ventaja en esta lucha. La droga Luciferace parece ser mucho más efectiva en jóvenes adultos, por lo que se crea la organización Hamelin comprometida en reclutar adolescentes en todo el mundo con cualidades físicas remarcables, que puedan usar la droga y ayuden a combatir a las legiones. Al mismo tiempo se establece el laboratorio de armas nacionales dedicados a crear armas humanas capaces de utilizar plenamente el mazo. Feroces batallas entre la organización Hamelin y las legiones toman lugar alrededor del planeta, llegando a un punto de equilibrio donde ningún bando tiene una clara ventaja. Mientras tanto, la economía global entra en una depresión dejando una enorme diferencia entre el estado económico de ricos y pobres. La población mundial se reduce a menos de 800 millones de personas. Para el año 2025 se empiezan a preparar los primeros contenedores para los humanos gestaltificados. Se les domina replicants, los cuales se crean en base a la información genética del cuerpo original del gestalt. El año siguiente, la arma experimental número 6 del laboratorio de armas nacionales pierde el control. Rápidamente el arma experimental número 7 logra sellarla. Estas armas son dos niños conocidos como Halua y Hamelin, ambos hermanos. Esto demostró el peligro de experimentar con humanos utilizando el mazo, lo cual hace que se abandonen futuras investigaciones al respecto. En el año 2030, el capitán de la decimotercera cruzada asesina finalmente a ojos rojos en Jerusalén. Sin su líder, las legiones empiezan a comportarse erráticamente. Esto sin embargo no logró detener el esparcimiento de la enfermedad, la cual es una pandemia global sin posibilidades de curar. Al no tener más opción, el público acepta a renuentes el proceso para convertirse en gestalt y tener sus replicants, pero este proceso es extremadamente costoso y solo los de la clase social alta tienen acceso a él. Los replicants se mantienen en un estado inconsciente pero físicamente activo, por lo que se le encomienda a androides posicionados en puntos claves del mundo a observar el buen progreso del proyecto Gestalt e instruyendo a los replicants a combatir las legiones restantes y recolectar las partículas mazo que causan el síndrome de exploración blanca. Estos androides, durante una ceremonia llamada el festival, envían las partículas a otro mundo mientras los Gestalt descansan en espera de la desaparición de la enfermedad y las legiones. Otro proyecto se pone en marcha para ejecutar la unión entre Gestalt y replicants. Para esto se pretende usar dos recipientes especiales en forma de libros con Gestalt sellados en ellos, utilizando técnicas mágicas con mazo. Esto se conoce como Grimoire Wise y Grimoire Noir. También otros 11 tomos se crean con esta misma técnica. Grimoire Wise y Grimoire Noir ambos requieren de una inmensa cantidad de energía para utilizarse y solo pueden ejecutar la unión una vez los replicants concluyan su misión. Se descubre que el proyecto tiene una gran falla y es que algunos Gestalt empiezan a recaer y a pasar mucho tiempo en ese estado, mueren. Aún no se sabe el porqué de esto ni la forma de evitarlo con eficiencia. Han pasado ya 16 años desde entonces, ahora en el año 2049 un padre y su hija se encuentran refugiados en un toque decayente a punto de morir de hambruna. La niña llamada Yona se encuentra infectada del síndrome de coloración blanca y cae en un profundo sueño. Nier, su padre, hace un pacto con Grimoire Noir. Ambos proceden a Gestaltificarse y mientras Nier pasa a ser el Gestalt original donando material genético para el buen funcionamiento del proyecto y evitando así el recaimiento de los demás Gestalt, Yona se encuentra en reposo por mil años en espera de despertar libre de su enfermedad. Nier va a pasar activo todo este tiempo en espera del reencuentro con su hija así como la unión con sus replicants. En el año 2764 se empiezan a ver los primeros reportes de replicants que toman conciencia y empiezan a desarrollar su propia personalidad y cultura y que se desvían de las de su Gestalt original. Pasan otros 512 años, las legiones se han reducido significativamente y no son una amenaza para el mundo de entonces. Pero, esto está a punto de cambiar. Un replicant que deseaba revivir a un ser amado, viaja hasta las tierras prohibidas de Jerusalén, en donde cumple su objetivo, sin embargo, esa persona no es la misma que conocía. Teniendo unos ojos rojos, mata al instante a la persona que lo trajo a la vida y de inmediato se convierte en el nuevo líder de ojos rojos, restaurando así el número de legiones nuevamente. Once años después, las legiones son nuevamente derrotadas. En el año 3288, los Gestalt empiezan a despertar solo para encontrarse en conflicto con sus propios replicants, haciendo difícil la unión entre ambos para ser nuevamente humanos. Los replicants miran a sus contrapartes como hostiles en busca solo de arrebatarles sus vidas, y los llaman sombras, por la forma física que presentan sin capacidad de entender el lenguaje que hablan. Nier y Yonah se encuentran viviendo vidas pacíficas en ese entonces, pero una enfermedad conocida como Black Scroll, deteriora la salud de Yonah. Nier se embarca en la búsqueda de una cura, y en el camino conoce a Grimoire Wise, un libro mágico parlante, Kaini, una mujer poseída, en parte por una sombra y exiliada de su comunidad, y un chico llamado Emil, con una extraña capacidad de petrificar a todo el que vea. A pesar de empezar con buenos resultados, en sus búsquedas, gracias a la orientación de Débola y Pópola, quienes son las administradoras del pueblo, una sombra gigante ataca a los habitantes, y Nier combate contra él, en cierto punto queda indefenso al ataque del Shadowlord. Una entidad que al parecer controla a todas las demás sombras, acompañado a él, también estaba el Rimoire Noir, que le explica a Wise que al juntarse, traerían de vuelta a la humanidad a su forma original. Wise rechaza estas palabras solo para encontrar al grupo en dificultades, Emil termina petrificando a Kaini, quien se sacrifica por sellar una puerta y defender al pueblo, y el Shadowlord secuestra a Jonah sin una explicación, dejando a un Nier malherido, confundido y desesperado por no saber dónde se llevan a su hija. Cinco años pasan desde entonces, Nier aún no ha perdido las esperanzas de volver a reencontrarse con su hija, pero el mundo se ha vuelto muy hostil, las sombras ahora son más violentas y cuentan con armamento para luchar, lo cual ha dejado a la aldea en decadencia. Noticias de Emil llegan invitando a Nier a visitarlo, para ayudarlo a levantar el hechizo de petrificación impuesto en Kaini. Al buscar en el profundo de su mansión, Emil recuerda cómo fue parte de experimentos humanos y sobre su hermana convertida en una horrorosa arma. Ella es derrotada, pero en el proceso deja a Emil convertido en un esqueleto flotante, devastado por su nueva forma y la pérdida de su hermana, encuentra apoyo en su compañero Nier para seguir adelante. Ambos liberan a Kaini de su petrificación y ahora se encaminan a luchar contra el Shadowlord. En los aposentos del líder de las sombras, Devola y Popola en un intento para detener al grupo, les revela la verdad sobre el proyecto Gestalt y su verdadera identidad como androides, encomendadas en supervisar el progreso de este. Una lucha entre ambos equipos termina en la muerte de ambos androides y el sacrificio de Emil por proteger a sus amistades. Nier, Kaini y Wise luchan contra el Shadowlord y Grimoire Noir. Descubren que el Shadowlord es en realidad el Gestalt de Nier y solo secuestro a la réplica Jona para regresar a su Gestalt. Jona ahora unida a su nuevo cuerpo se siente incómoda al escuchar una voz interna que llama por su padre y decide irse ya que no merece ese cuerpo. Devastado, Nier y el Shadowlord entran en una contienda a muerte donde Nier termina siendo el vencedor, condenando a la humanidad a la extinción ahora que el Shadowlord no está para evitar el recaimiento de todos los Gestalt. De aquí el juego puede terminar en cuatro finales, A, B, C y D. El ending que nos lleva hacia la siguiente entrega, Nier Automata, es el ending D. En este, Nier sacrifica su existencia para traer de regreso a Kaini. Todos lo olvidan a él, incluso su hija, pero quedan con un inusual pensamiento de haber olvidado algo muy importante. Una historia adicional teniendo como protagonista a Kaini y publicada en la novela The Lost Worlds, nos relata como ella llega hacia una torre mecánica encargada de la creación de nuevos replicants, creados por los datos guardados de los Gestalt. Auxiliada con la ayuda de Emil, quien ha restaurado su cuerpo, luchan en contra de una inteligencia artificial que se encuentra en cuenta regresiva para destruirse al haber fallado el proyecto Gestalt. Tras una serie de revelaciones sobre los orígenes de ésta y sus objetivos, logran salir con vida y también con una copia reconstruida del replicant de Nier nuevamente con vida. 725 años después, el último Gestalt con vida es destruido, la humanidad se ha extinto. En el año 5012, la Tierra es invadida por Aliens. Emil, quien ahora ha reconstruido todo su cuerpo con piezas mecánicas, defiende el planeta del ataque creando 85 millones de clones de sí mismo para repeler la invasión. Una estructura masiva es lanzada al espacio para el año 7645. No hay récord de cuál es su función o a dónde se dirige y su lanzamiento afectó el funcionamiento de máquinas y androides. Se presume este sería el satélite lunar que guarda los últimos restos de la humanidad y también quien dicta las órdenes como el Consejo de la Humanidad a las tropas de androides en la Tierra. Para el año 11.000, las máquinas gobiernan el 80% del territorio del planeta y se miran cada vez menos naves y aliens. 300 años después, los aliens son exterminados por su propia creación, las máquinas. En el año 11.627, se registra la existencia de máquinas del tamaño colosal de 2 kilómetros. Al llegar a tocar tierra firme, todo un ser mecánico en un radio de 10 kilómetros fue totalmente aniquilado por una masiva onda electromagnética que emitía este colosal monstruo. Y en un radio de 100 kilómetros, muchos androides y máquinas dejaron de funcionar apropiadamente. Debido al incontrolable poder que afectaba a ambos bandos, este fue dejado en lo más profundo del océano, en zanjas en medio de la área de Izu y Odawara. En el año 11.815, una nueva arma empieza a desarrollarse en un laboratorio orbitando la Tierra, crean el sistema de cajas negras, al extraer con éxito el núcleo de las máquinas para desarrollar androides. Estos son los primeros prototipos de Yorha. Para información más detallada de los hechos ocurridos en ese entonces, te recomiendo cheques mi video de la precuela de Nier Automata. Una serie de misiones con el objetivo de destruir bases enemigas y obtener territorio aliado, se llevan a cabo a lo largo de los años. Entre esos intentos destaca la misión de descenso número 126, en donde se despachan 16 unidades Yorha en un intento de recuperar la base Pearl Harbor, al destruir los servidores enemigos en el monte Kaala. Solo 4 de estos androides logran llegar a suelo firme, y sin posibilidades de comunicarse con sus superiores, se alían con un grupo de la resistencia estacionado cerca del sitio en una misión suicida. Solo el androide del modelo atacante número 2 sobrevive de parte de Yorha, para enterarse que la misión tenía como objetivo principal usarlas como conejillos de India, para mejorar los siguientes modelos de Yorha. A2 se convierte en una fugitiva, la cual tiene que ser asesinada a toda costa. La guerra de Proxis continúa. Ambos bandos no han tenido contacto directo con sus maestros, y aún siguen en una feroz batalla interminable. Los androides escuchan transmisiones del Consejo de la Humanidad en la Luna, pero la realidad es que están extintos y son transmisiones falsas. Los aliens fueron exterminados por las máquinas, por lo que ellas son sus propios maestros ahora. En el año 11.945, la décima cuarta guerra de las máquinas está en su apogeo. Los androides de Yorha envían a diferentes unidades con capacidades específicas para obtener inteligencia y terminar la guerra de una vez por todas. Entre estas unidades está el modelo escáner número 9, 9S. Teniendo una capacidad excepcional para recopilar y descifrar información, 9S es la élite entre los modelos escáneres, pero su curiosidad sin límites constantemente lleva a realizarle la verdad de que la humanidad ha dejado de existir y Yorha es una unidad llena de mentiras. Para evitar que esto sea de conocimiento público, el modelo de batalla número 2, conocido como 2B, es encargada de mantenerlo supervisado y en cualquier indicio de que éste obtenga información que no debería, tiene la obligación de ejecutarlo y borrarle la memoria de lo descubierto. Habiendo asesinado numerosas veces a 9S, 2B empieza a sentir remordimiento debido al afecto que empieza a desarrollar por él, pero para los androides de Yorha las emociones están prohibidas. 2B y 9S son enviados a varias misiones de reconocimiento y entre ellas una extraña anomalía sucede. Numerosas máquinas forman una fábrica improvisada y de ella una máquina con forma humana nace con capacidad de evolucionar de forma acelerada. Aunque es derrotado, otra máquina similar nace de su costilla. Más adelante estos se presentan como Adam y Eve. Ambos son la respuesta lógica de defensa de las máquinas ante los violentos androides de Yorha. Adam revela la verdad a los androides acerca de los aliens. Estos han sido exterminados por su propia creación y más tarde aprovecha un incidente en la costa para secuestrar a Inés y activar la ira de 2B y así disfrutar una emoción humana indescriptible, el enojo y la rabia. Luego de una contienda a muerte, Adam es derrotado. Eve, al enterarse de que su hermano ha muerto, lanza un ataque con máquinas infectadas con el virus analógico, lo cual las deja en un estado incontrolable y violento. 2B y 9S se enfrentan a Eve para detenerlo a él y a la red de las máquinas. Con muchos sacrificios, ambos lo derrotan y la red de las máquinas se ve debilitada enormemente. Todas las unidades de Yorha son enviadas a eliminar las máquinas ahora que están débiles, pero una brecha en la red de seguridad de los androides de Yorha permite que las máquinas se infiltren y contaminen a todas las unidades con el virus analógico, despidiendo casi por completo a todos los androides de Yorha. 9S, habiendo notado esto con antelación, había desconectado tanto a él como 2B del servidor por lo que no son infectados a lo inmediato. Lamentablemente, 2B contrae el virus y muere a manos de A2, quien promete continuar con su legado. A la distancia, este acto es presenciado por 9S, quien lo malinterpreta y pierde sus estribos jurando matar a A2 y a las máquinas quienes fueron los responsables de haber asesinado a 2B. Una enorme torre blanca procedente de tecnología desarrollada por máquinas, emerge de la tierra, causando un terremoto de enormes proporciones que deja inconscientes a A2 y 9S. Ambos despiertan en búsqueda de cumplir sus objetivos, los cuales terminan chocando al entrar a la torre. Este extraño edificio es manejado por una inteligencia artificial que es el ego de la red de las máquinas, únicamente buscando la evolución continua de su especie. Esta intriga a los personajes a conocer ciertas verdades como el porqué del nacimiento de Yorha, la verdadera identidad de 2B como un androide modelo E y el propósito de la existencia de la torre. Sin embargo, esto solo enfurece más a 9S y perturba a A2, quienes al encontrarse frente a frente dentro de este edificio deciden combatir en un duelo a muerte. 9S, quien ha perdido su cordura a favor de un profundo odio hacia A2, no escucha razones y el choque entre espadas es inminente. Hasta aquí el juego puede tener dos diferentes finales, uno usando a 9S y peleando contra A2, en donde terminan asesinándose mutuamente y se le ofrece a 9S viajar en un arca que se dirige a lo profundo del espacio, en búsqueda de un nuevo mundo en conjunto de sus pares las máquinas. En el otro final, tomamos control de A2 y luchamos contra 9S, al final este último es derrotado y A2 hackea la mente de 9S liberándolo de la infección del virus analógico y cumpliendo la promesa que le hizo a A2B de cuidarlo. Igualmente destruye la estructura muriendo ella enterrada en los escombros. En un final adicional, el ending E, los POTS al haber permanecido mucho tiempo con los androides que tenían órdenes de supervisar, empiezan a desarrollar sentimientos hacia estos, lo cual va en contra de su programación. Deciden hackear su propia red y así salvarles la vida, yendo en contra de su propósito inicial que era el de eliminar todo rastro de la existencia de Yorha. El cuerpo inactivo de A2 está sentado en un ventanal, mientras que los cuerpos de 9S y 2B están en un techo de un edificio, esperando a ser reactivados nuevamente. Hay más información sobre qué sucede luego de este final, y para ello te invito a que mires mi video, la secuela de Nier Automata, con mucha más información. La saga Drakengard y Nier son complicadas de entender, especialmente porque una buena parte de Lorentz se encuentra desparcido en múltiples medios y los juegos son solo fracciones de este extenso universo. Ahora solo estamos en espera de saber con qué otra locura nos sorprenderá a Yoko Taro para así añadir más partes a este video. Espero hayas disfrutado de esta narración y la compartas con aquellos que desean entender mejor estos juegos o quieran intentar experimentarlos. Te agradecería me dieras tu like y que te suscribas. Saludos. ¡Suscríbete al canal!